Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás tú esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde el que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que en el amor hicimos, con tal maravilloso, romances tan divinos. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No hay falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!